Ok, tengo un chiste. Eran dos... Ok, dos espías. Uno inglés y el otro español. Y dice, se encuentran en un vagón. Entonces le dice uno, ¿Y tú quién eres? Y el otro espía se quita su binocular y... Y contesta, Bon. James Bon. Entonces él le pregunta al otro espía, ¿Y tú quién eres? Y le contesta, Nansio. Ve, Nansio.